Diego, yo sé que te gustan mucho las rancheras Y esta noche vamos a cantar una ranchera de todo corazón Las calles son más grandes desde que tú te has ido Hay que reconocer que nada me hace bien porque no puedo verte Tus días y tus noches sin horas ni minutos Son un frío puñal que llenen y atraviesan este corazón Por las buenas soy buena, por las malas no dudo Puedo perder el alma por tu desamor pero no la razón Yo soy toda de ley y te amé, te lo juro Pero valga decirte que son mis palabras el último adiós Aunque vengas de rodillas y me implores y me pidas Aunque vengas y me llores que te absuelva y te perdone Aunque a mí me causes pena, hoy yo tiro tus cadenas Y te dedico a esta ranchera por ser el último adiós Mira qué bien se nos da Eso de estar aquí todos los dos Eso de planar futuro siempre acompañándonos Me queda bien aceptar como en un canto de garden Donde la buena y el malo al final siempre quedan bien Analizándote a ti te veo más loco que yo Que eres sola en contra de un gran batallón Pero me juego por ti, de todo y de una sola vez Lo haré por ti, porque te quiero, porque es tu mirada Y cuando me besas siento que disparas en medio de mi alma ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Otra canción quieres? ¿Otra? ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! Cuando tú sientas calor, sin saber por qué Es que alguien desde lejos piense en ti, créeme Cuando duermes en tu cama, una llama te quemó Alguien te busca Yo te quiero en la distancia, colgada del estrés Entre mares y ciudades, yo te busco en donde estés Yo te salgo en tu nombre y no te deberé Yo quiero, quiero, quiero Yo quiero que me quieras como soy Yo quiero que me quieras porque así Tu palacio en el espacio solo Para ti Sueño que me sueñe hacer volar Y yo te iré a mirar donde volví Para ti todo mejor Yo, 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 todo me amó Gracias Gracias Te voy a saludar, te voy a saludar Gracias, Pablo Gracias, amor Gracias De verdad, gracias, eres muy amable Gracias 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 Gracias